Cuando colocas esto a tu shampoo, tu cabello no para de crecer, remedio ultra potente. Si has intentado de todo para que te crezca el cabello o te cortaste tu pelo y ahora estás arrepentida, te tengo un remedio natural que va a acabar con ese problema de raíz, porque te saca pelo donde no lo tienes. Si te encantan los remedios naturales, escribe crece pelo para seguir haciendo más remedios como esto. Empecemos enseguida, como primer ingrediente usaremos el romero, usaremos las hojas frescas o secas, las mías como son secas, voy a usar dos cucharadas, porque quiero que me quede puro. Además, a mí el olor de romero me encanta, fue el aroma delicioso que tiene. Se me olvidaba decirte que para este remedio natural tienes que poner a hervir dos tazas de agua. Luego que esté caliente, el agua la usaremos con las hojas sin necesidad de que ésta hierva. Y cuéntame, ¿por qué crees tú que el cabello no te crece? ¿O fue que te fuiste a cortar las puntas y la señora terminó cortándote casi todo el cabello? Cuéntanos qué te pasó. Rápidamente, el otro ingrediente es clavo de olor, usaremos un puñadito así como este, el cual le dará más potencia a ese remedio natural. No sé ustedes, pero a mí estos remedios así para el cabello me encantan, porque el brillo natural que le da el pelo es imparable. Se ve el cabello muy bonito, sin necesidad de químicos y eso es algo de admirar. Ahora, el otro ingrediente que usaremos es las hojas de laurel. Usaremos unas seis hojas y las picas en pedacito. Quiero que me diga desde qué país me ves y me des tu nombre. Este saludo es para Amanda Garza, desde Río Grande, City, Texas. Para Luz González, desde Valle del Cauca, Colombia. Y para Julia Sánchez, desde Panamá. A estos tres ingredientes los vamos a tapar con papel aluminio para conservar más el calor y sacar los extractos a las plantas. Esto lo vamos a dejar unas dos horas o también si lo deseas lo puedes hacer de un día para el otro y dejarlo en remojo. Mientras esto pasa, nosotros vamos a usar el otro ingrediente y es la penca de la aloe de vera. No está de más decirte que la metas en agua para sacarle el yodo y no nos pique o no nos dé alergia a la hora de usar. Amiga, me echarás un cuento cuando empieces a usar esto, porque el cabello, aparte de crecer, se pondrá fuerte, suave y tendrá más movimiento, un movimiento natural. Esto es debido a la suavidad que este remedio le dará. Ya nuestro gel está listo. Ahora vamos a licuar con todo hasta que todo quede bien triturado y unido. Lo que hago yo es que siempre me aplico esto. Y para que no se me olvide, lo coloco en donde siempre dejo las cosas o mis productos para el cabello. Por ejemplo, el shampoo y el enjuague. Así que hago mi rutina siempre antes de lavar el pelo. Esto lo vas a colocar en un frasco que sea cómodo para ti a la hora de aplicar. Y lo pondremos en shampoo para conservar y además para que sea más fácil de aplicar y poder obtener los resultados que queremos. Esto lo aplicas 30 minutos antes de lavar tu cabello y durante ese tiempo haces masajes con la yema de tus dedos. Sobre todo más en la raíz. Puedes hacer esta rutina 3 veces por semana para ver más rápido los resultados. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó este remedio natural? Gracias por ver hasta el final. Dios me las guarde siempre en todo momento de sus vidas.